Estos diseños son muy singulares, no se conocían, son inéditos, son diseños de la Casa del Zarape que está ubicada en Hidalgo, son diseños muy muy especiales, hay unos muy muy antiguos desde 1929, incluso un Zarape que ganó un premio en la Expo Sevilla de ese año, donde participaron también pintores de aquí de Saltillo, entre ellos Dora Escachón y la esposa de Rubén Herrera. Entonces, en ese año sí el Zarape ganador fue este que podemos ver aquí, donde está el Águila de México y el Escudo Real de España y con las manos entrelazadas, como las Naciones Unidas, fue un Zarape que ganó un premio especial, una mención honorífica. Hay muchos diseños que tenemos aquí en papel de todo el auge que fue de la compra de los americanos que llegaban de la posguerra, llegaban mucho a vacacionar a Casa Altillo y se llevaban muchos Zarape y ellos fueron los que también fomentaron mucho el comercio del Zarape, hay gran cantidad de Zarape en Estados Unidos, el siglo XX en especial. Los invitamos a ver esta obra, esta exposición, que sí hay cosas muy interesantes. Con la imagen de Antonio Vega para ERC, que informó Enrique Hurtado.